Hola a todos en youtube y bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión les hacemos que pasen a una nueva dirección por el canal Y en esta ocasión vamos a direccionar a otro video de Vocaloid En esta ocasión una compilación de la canción Ghost Rule Hace tiempo reaccioné a un fan dub de la canción Ghost Rule Pero hace recientemente me pidieron que reaccionara a un video llamado Compilación Ghost Rule Así que pues vamos a ver que tal está Supongo que será una especie de video donde varios Vocaloid cantarán No lo sé O serán versiones diferentes de Ghost Rule No lo tengo idea Pero así que vamos a verlo para ver que tal está En 3, 2, 1, ahora Empieza exactamente igual No sé si estará en Japones o en Español Supongo que en Japones Deto Chan dice arriba Ya parece la Vocaloid de cabello rosa No sé como se llama Ahí está Lento Es una ropa diferente como será en el video que yo lo vi Ahí está Meiko Hay unas cosas que cambian de voz ante cada una Se puede ir un poco extraño dentro de la versión original Rin Es un poco raro pero se escucha bien Exato Se puede ударrán Eso lo puedes hablar Pero sigo Se pido Kaito me parecía raro que no hubiera aparecido Kaito 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 Sí, un poco extraño tu cambio de voz entre tantos personajes pero no sé, tiene algo no sé Kaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!